Hablé ayer con el ingeniero Javier Jiménez Espriu y quedamos en reunirnos el jueves, de modo que pasado mañana, jueves, yo les informo. ¿Usted quiere que se quede en la secretaría Jiménez Espriu? Estamos platicando y en unos días más vamos a decidir. Pero si está de por medio la renuncia. Estamos platicando, vamos a esperarnos. ¿Van a platicar sobre la renuncia o sobre qué van a platicar? Desesperemos. Bueno, ¿sobre qué van a platicar? ¿Sobre qué va a platicar con Jiménez Espriu? Pues todo lo que tiene que ver con la secretaría. ¿Sobre Santa Lucía, por ejemplo? O sea, ¿usted le dice que se quede o que tome su decisión? Estamos platicando, estamos platicando. Él es un agente de bien, un hombre íntegro al que yo respeto mucho y estamos conversando. Lo hicimos ayer y vamos a volver a reunirnos el jueves. De modo que ya en poco tiempo se sabrá. Además, ustedes tienen muchas notas. O sea, hay tantas cosas ahora, tantas notas.